Bueno, esta historia comienza en el siglo XIX. Quiero que hagamos un ejercicio todos. Quiero que se sitúen en ese siglo, que se teletransporten allá. En ese entonces, en esa época, hasta ahora, la tecnología estaba en desarrollo. Entonces se imaginarán lo difícil que era comunicarse en ese momento. Por ejemplo, Juan quiere hablar con Laura. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Cuando vuelvan del descanso, hablamos más de las telecomunicaciones. Quiero ver... ¡Ja! Yo también puedo investigar. Telecomunicaciones en Colombia. A ver... La importancia del telégrafo en las TIC. Manuel Murillo Toro. Político y escritor colombiano. Trajo el telégrafo a Colombia en 1865. Luchó por la modernización de las estructuras del país. Recusor de las comunicaciones. La libertad libre e independiente es una necesidad. Envió por el Estado libre. Credencias libres. Es uno de los mandatos más célebres de la historia colombiana. Hola. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Supongo que es usted la persona que envía a la embajada para traducir el código. Me parece que está algo confundido, señor... Manuel Murillo Toro. Presidente de los Estados Unidos de Colombia. Defensor del liberalismo... ¿Presidente de los Estados Unidos de Colombia? Manuel Murillo Toro fue un político y escritor colombiano. Nació en una casa humilde el 1 de enero de 1816 en Chaparral, un pueblo del Tolima. Gracias a los esfuerzos de su papá, pudo venir a Bogotá y estudiar la carrera de medicina, pero pronto se dio cuenta que lo que le gustaba era ser abogado. A pesar de su poca habilidad para hablar en público, siempre defendía sus ideales, eso sí, respetando la opinión contraria. Cuando fue presidente, soñó que pudiéramos comunicarnos mejor. Es así como impulsó la navegación y el comercio por el río Magdalena. También fue un periodista que trabajó en el correo y el latigazo. Periódicos desde los que escribía y decía que él tenía la libertad de hablar sin censura. Por eso decían que era un educador político y lo apodaban el rey de la prensa. Ordenó la elaboración de los primeros mapas de Colombia, gracias a los estudios hechos por un señor llamado Agustín Codazzi, que según dicen, comenzó a hacer los primeros dibujos de nuestro territorio en la que llamaron la comisión coreográfica. Don Manuel Murillo Toro logró poner el alumbrado público de Bogotá y comenzó a construir con muchos obreros el ferrocarril que podría comunicarnos con el puerto de Buenaventura. Estaba en contra de la pena de muerte y de la esclavitud. Su lema era la paz con libertad y por la libertad. Fue dos veces presidente de Colombia, la primera vez de 1864 a 1866 y luego de 1872 a 1874. ¿Y se supone que con ese artefacto es que develaremos el mensaje? Tiene que ayudarme a descifrar el primer mensaje telegráfico o mis contradictores seguirán oponiéndose al progreso. Señorita. Antonia. Antonia Ramírez. Y sin pasar por creída, la más pila de la clase. ¿La más pila? En fin, su jerga confirma que es la más indicada para traducir este mensaje. Aquí está el telégrafo. Señor Murillo, ¿sabes si este aparato funciona con Bluetooth o con Wi-Fi? ¿Blu-Tú? ¿Wi-Fi? ¿Blu-Tú? Señorita Antonio Esperen No sé si este sea un sueño o una pesadilla Pero si de este preciso instante Dependieran todas las comunicaciones futuras No existiría el grupo de chat con mis amigas O tal vez Ay no No existirían los videojuegos No, no, no Tengo que cifrar este mensaje como sea A ver, a ver En telegrafo utiliza el código morse Vamos, código morse Código morse Sistema de comunicación basado en líneas y puntos Necesito un traductor Primero de noviembre de 1865 El telégrafo eléctrico ha subido a los andes colombianos Y envía su primer saludo al digno presidente de esta república Señor Manuel Murillo Ahora escriba El presidente de Colombia Al señor Steyl Constructor del telégrafo colombiano Gracias, muy sinceras, señor Steyl Compañero y discípulo del inmortal morse El nombre de usted será grabado con Muril Eterno en los anales de nuestra patria Como importador de uno de los más notables inventos del presente siglo Hecho, señor Murillo Esto es para ti La valerosa Antonia Muchas gracias, señor presidente Por favor, acomodense Acomoden los pupitres Saquen su cuaderno, el libro Por favor, los que lo guardaron, porfa Bueno, chicos Quiero saber si alguien hizo investigación sobre las telecomunicaciones en Colombia ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Quién? ¿Antonia? Bienvenida, ven y nos expones Bueno, hoy les voy a hablar sobre un señor que se llamaba Manuel Morillo Toros Manuel Morillo Toro fue el primero que pudo hacer una comunicación telegráfica en Colombia Algo muy importante sobre él Bueno, hoy les voy a hablar sobre el primer día Gracias por ver el video